¡Suscríbete al canal! ¡Algo es algo! Vamos a ponerlo como un 70, algo así, y listo. Vale, Palkia, uno menos que me falta. ¡Uy! Me dio bastantes caramelitos raros, vamos a dárselos a nuestro Articuno. Articuno, aquí me Articuno Shiny, le damos los 9 que tengo, perfecto, y vamos a curar nuestros Pokémon. ¡Vamos! 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 Vale, y ahora me falta, vamos a gastar esto por aquí. Vale, 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 vale. He capturado un Palkia, así de buenas a primeras, vamos a ponernos un incienso, vamos a ponernos el código de amigo, añadir amigo. 0901600... No, 6091747. ¿Y cómo le bajo el tamaño a esto? Ahí está mi código de entrenador, le voy a cambiar de color, creo yo, ¿eh? Color... ¿Cómo le cambio esto al color? En rojo, voy a poner ahí, yo creo que ahí se ve bien. Vale. Vamos a quitarnos estos de aquí, mientras termino de organizar todo. Eh... ¿Qué Pokémon busco? Busco... Aparte es que justo salen ahora, busco a Zelf, a Zelf, a Zelf, a Zelf... ¿Puedo poner esto así directamente? ¿Puedo poner esto así directamente? Palkia ya no lo busco. Eh... Vamos a tirar esto así directamente. Esto incluso lo puedo poner aquí arriba. Para que se vea. ¿Busco a Zelf? ¿Cuál más busco? Eh... Uh, sí, yo creo que ya lo tengo. Mesprit también. Palkia ya no lo busco. Y creo que busco a Dialga. Dialga. Creo que son los que me quedan, de los que salen hoy. Así directamente. Ojalá alguien me invite a Zelf y tal, eh. Creo que de los legendarios creo que no me queda ninguno más. De legendarios por registrar. Vamos un momento a la Pokédex. Vamos desde... ¿Cuáles son esos Pokémon? ¿Cuáles son esos Pokémon? Pokémon... Go... 6, 4, 7... Ah, que el Deo... Pero creo que el Deo no sale. Si no recuerdo mal que el Deo no sale. 6, 4, 8... Meloeta. Meloeta sí sale, pero como no he comprado esto... Pues nada. Nada. Hipopotas... Y este no son Sainis, así que... Nada. Vale. A ver. El... De Teselia... Ya hemos visto. 4, 8, 9... 4, 8, 9... Es... Eh... Fione... Y... Y... Manáfilos que me faltan. Así que... Nada. 4, 8, 2... A Zelf. ¿No tengo a Zelf? Ah, no. Claro. No tengo a Zelf. Y me falta Dialga. Muchas gracias, Esteban. Compañero. A ver. ¿Por qué no me sale? Lo voy a poner aquí, en medio de mi Gepedo. Este nuevo Followazo. Muchísimas gracias, compañero. ¿De dónde eres? Compi. Me hacen falta Zelf y Dialga. Si te salen, invítame, please. Tienes aquí mi código de... Encima mía. Tienes ahí mi codiquito... De... Entrenador. Por si me agregas, te lo agradecería en el alma. Vale. Fuera de Sino. Aquí... ¿Cuál me falta? Ninguno. De estos no me faltan ninguno. Me falta Zelf y Dialga, de los que salen... Salen hoy. Lo agradecería en el alma, tío. Agradecería en el alma si alguien me agrega y me invita a esos. Eh... Estoy viendo... Vale. En la siguiente hora sale Dialga. Luego el resto ya los tengo todos. Así que... No me... No me interesan tanto, por así decirlo. No... Copiar... ¿Puedo pegarlo aquí? No, no me deja. Tengo que guardarla. No, no me deja. Y como me la guardo... Aquí. Uh... Un Skarmory. Ya lo tengo, pero nunca sobra. No. Un Skarmory... A ver qué tal éste Skarmory... Nah. necesito una self a ver, esto puedo no y no intento coger otro, tío de los que hay aquí es que el porita galar me da un poquito igual el tenerlo con con el gorrito, en verdad no sé a vosotros pero a mí me da un poquito más un poquito más igual acá todavía soy de latinoamérica ¿quieres que te haga alguna y te invito? ¿me has agregado? agrégame gratini, tío y si quieres te invito alguna, tío de las que hay aquí si necesitas algún Pokémon o quieres algún Pokémon yo tengo varios pases para comprar mi D, UK lo que tienes aquí no más claro ahí 090160 ahí lo tienes de hecho os lo puedo compartir también en mi Twitter os lo comparto en mi Twitter y así ya lo ya lo hacemos desde Twitter también eh, ¿qué pasa? no me des ahora error me cago en amar ahí está vale, hola fuera os lo comparto en mi Twitter una petición de amistad me... me gusta Minecraft jejeje hola Roberto ¿cómo estás? eh, ya está si quieres también te invito tengo dos incursiones con Pokémon muy chetos eh, yo encantado amigos muchas gracias UK compañero y Roberto también añadir amigos eh, compartir código a un array de Kyogre vale, perfecto os dejo aquí mi código de tal en mi Twitter que lo tenéis aquí abajo bueno eh no veis ahí cancelar vale y me podéis enviar tío me cago en la mar ¿qué está pasando? ¿por qué ahora se me fastidia esto? ¿estís meneando mucho el iPad o qué? ¿por qué no me identificas ahora a esto? me cago en la mar salada de Kyogre me has pedido ahí está Roberto que es el que me acaba de de enviar petición vamos a aceptársela Robert Tedli decirme vuestras ideas así lo os lo envío más fácil eh de Kyogre ¿dónde está? aquí esta a ver si tenemos gente faltan dos minutos a ver si hay otra de Kyogre si no vamos a esa hay otra de Kyogre también de dos minutos mierda hay varias de Kyogre vamos a yo creo que esta estará más con más gente es que falta muy poco tiempo me gustaría que hubiese alguien pero es que faltan con poco tiempo al menos una persona estaría bien si somos pocos pues nada a ver vamos a poner por nombre y ponemos por esto no me saltas ahí saltaban unos Robert 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 por la R es que es muy precipitado pero Robert Lee y me gusta Minecraft me gusta Minecraft no está conectado pero bueno vamos a enviar a este a este no puedo enviar más ahí está hay tres un Palk un Mesprit un Luja también un Suyukun yo necesito los que veis aquí vale a Selfie y Dialga Palkia lo acabo de coger que era el otro que me faltaba si vemos que en pocos segundos no se conecta ninguno pues se ha metido un jugador somos solo dos para un Kyogre complicado anulamos misión si no cuando falten 10 segundos y no se conecta ninguno más anulamos misión porque solo dos personas es una pena Robert la verdad no se conecta nadie más yukai tú eres me gusta Minecraft vamos a ir quitando misión creo yo a ver una tal pokecris call a ver si tengo suerte y me invitan alguna Zelf o pues es que ocho segundos nada queda muy poco no salen Darkrise es una pena y lo de Meloeta no lo he comprado lo iba a comprar porque tenía más o menos tiempo vaya caquita ni me molesto 12 y 24 ahora cambiaban no no es a la una es a la una es a la una cuando cambia pero bueno saldrán ahora saldrán ahora más así que no me no me preocupo lo más mínimo espero que se esté escuchando todo bien chicos voy a comprobar que se esté escuchando todo bien más mínimo espero que se esté escuchando todo bien chicos voy a comprobar sí parece que se me escucha bien más mínimo espero que se vale entro ahí en bucle pero ya está eh transferimos uh deluxe que en rosita creo que no lo tengo el frizzleys por si acaso vamos a ir a lo seguro ay mierda justo se me movió mierda ahí ya está ahora saldrán nuevas de Kyogre no lo tengo evolucionado porque no tengo suficientes caramelito tenía que haberle lanzado una vallita piña tío a ver hay nuevas o no hay nuevas a ver un slacot un slacotico eh hoy macho me cierro ahí el jueguete el jueguete hola hiro si 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 tienes aquí mi código me ponme tu tu nombre de tal y yo te invito a cual quieres de las que veas que yo tengo aquí pendiente me avisa si mira esta Juan vale perfecto pam 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 para mira yo ahora mismo tengo estas dos incursiones me han pedido un Kyogre pero todavía no me ha saltado porque justo estaba terminando todas vamos a intentar hacer ahora una de Kyogre a ver si sale y yo necesito eso un acelf y un un dialga a ver si mientras me sale algún shiner una de Kyurem vale si me sale Kyurem como es tu nombre en el juego te tengo ya agregado Kyurem y Lugia Lugia si que tengo de un minuto como es tu nombre pero como es tu nombre ir off quedan pocos segundos es lo único ah pero no te tengo todavía agregado si te das prisa lo intentamos tío mi codiguito está aquí arriba vale si no lo tenéis en mi Twitter a ver a ver si tenemos suerte y os puedo también ayudar a vosotros a conseguir mira la de Lugia faltan 17 segundos ya está soy Manu vale tres personas Manu xd la de Lugia no nos va a dar tiempo un segundo a ver ahora con las que salen que faltan un par de minutitos buscamos una de Lugia una de Kyurem una de tal que os pueda invitar a Zelf que sale en Asia ¿no? o sale en Latinoamérica a ver Slakot a ver a ver a ver a ver si salen faltan un par de minutos este que no lo tengo al máximo todavía tampoco vamos a darle una Piña tengo pocas creo que voy a abrir regalitos gente con papá vamos a buscar a Zelf Pokémon Go no sé si sale en Latinoamérica o dónde sale apagan los cascos tío me quedan diez porque monedas para otro pase si te invito no podrías ¿o qué? ¿por qué me salta lo de Adri? ahí está Adri muchísimas gracias compañero necesito lo que es a Zelf y Dialga si quieres alguna que te invite tienes mi código aquí arriba vale vamos a ver este no a Zelf ¿dónde sale? muchas gracias Giro a ver recordar que solo tengo cinco ¿dónde sale? en Asia y Pacífico sale a Zelf a ver si tengo suerte y me invita alguno recordad que tengo cinco si no os interesa alguna pues me lo decís y ya está a ver ya deberían haber salido Siukun Kyogre ¿quién quería Kyogre? que se mencione que se pronuncie tenemos un Kyogre y un Lugia ¿qué queréis? ¿quién quería Kyogre? bueno tengo aquí ahora un Moscardón muérete vale bicho muerto vale matando en directo tú Lugia Hyrov vale pues creo que había otro más que Manu quería Lugia que eres tú Lugia vale mira aparte es Ginasio Rojo me viene bien muchas gracias Gamer Davo si hay hueco me puedes invitar sí, sí, sí pero a ver que en este tenemos tiempo tenéis aquí mi código vale a ver si tengo alguna solicitud más Mr. Señor Dorito no sé si es alguno de vosotros vamos a ir a dar a Lugia que lo quiere en mano Eres Mr. Dorito Gamer Davo ponerme vuestros nombres del juego vale y así os lo lo envío Manu no me sales aquí a ver abajo Kiru aquí está Manu ¿qué más quiere? me gusta Minecraft le voy a enviar porque Chris Cole me acaba de agregar eres Davo pero aún no le he dado agregar ¿no? vamos a enviar a Roberto 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 eh no me deja moverme Robert Robert Lee aquí está vamos a enviar a esta que la conozco y es de aquí de de Madrid vale no es la pena de la tablet tío no puedo ver qué jugadores es como que está mal dimensionado tío muchas gracias BL MTM BL compañero millones de gracias por esos follows chicos no 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 claro necesito necesitamos ser unas 5 o 6 si si agrégame vale me agregáis y yo ahora os invito si no nos salimos que debo de tener alguna invitación más y pido yo creo que 5 mínimo para Lugia nada yo creo que no vamos a entrar abortamos misión 5 yo creo que podemos hacernoslo si no salís yo me quedo se ha ido uno vámonos 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 a ver si tengo aquí alguno más Davo invitado mira me invita Juan ah pero si me invitan hay 2 ¿puedo invitaros? no puedo invitaros mi idea es estar aquí arriba a ver Juan Juan es de Madrid claro pero no me está invitando cerca de donde yo tengo es una pena porque si os quiero invitar no voy a poder a ver Lugia vamos para allá yo creo que 5 si que nos lo hacemos pero es que si a mi me invitan no puedo invitaros ese es el problema Manu Poker Chris Robert Lee me falta Davo Davo y no este no Juan me invitó pero me invitó a la otra yo creo que 5 si que nos lo podemos hacer y vamos a invitar a una Kimi por ejemplo ay mierda que burro a ver he encontrado 3 tengo que ser rápido Robert Lee Manu os invito ya directo SR no como eras Sorito pero tenías otro aquí mister soy Dorito te invito vamos a invitar a Poker Chris no puedo ya no puedo invitar a más somos 5 yo creo que con 5 también se hace que lento que lento estuvo había otras 2 7 vale perfecto perfecto ahora si que me salen los jugadores 7 nos lo hacemos lo siento Gabo tío ahora Gabo perdón 8 somos 8 nos lo hacemos nos lo hacemos ni me he fijado en los Pokémon tío 8 se tira de sobra sobradísimos vamos sobraos vaya muchas gracias chicos por estar aquí intentaré complaceros lo máximo posible vale si que me quiero una Zelf a ver si me invita algún asiático y un Dialga tío si alguno estáis en Asia me me cundía no os voy a engañar ni me he fijado en los Pokémon ni nada yo le como somos bastantes no debería tener ningún problema no deberíamos tener ningún problema pero yo esto lo hago por vosotros realmente el capturarlo ya lo tengo si me sale Shiny pues guay si no no pasa nada y listo y también me viene bien por los caramelos raros para ver si subo ya al máximo a mi Articuno Shiny que es 94 de poder vamos allá pulso dragón ahí está gracias por invitarme que en Córdoba no juega nadie Córdoba Argentina o Córdoba España Ir off oye nos está costando más de lo que esperaba no os voy a engañar yo voy por mi tercer Pokémon me va a matar ya este y no llevamos ni la mitad de la vida Córdoba España oye pues yo he estado en Córdoba hace un año y medio justo antes de lo del COVID en noviembre de antes del COVID y la verdad es que jugaba bastante gente me hizo unas cuantas incursiones allí cuando estuve mientras visitaba cositas luego vale Kiogre ¿cómo es tu nombre Biel en el juego? oye me va a tocar reponer con otros Pokémon qué vergüenza ¿no? y el ¿cómo es? ahora hacemos Kiogre que creo que no eres el único que me lo has pedido a ver a ver a ver a ver vamos allá oye ¿qué pasa? ya no voy a ser el único que reponga yo creo tú me lo pediste vale Biel Canti vale te tengo que aceptar vale ahora te lo acepto entonces Robertly y Biel tengo que estar ahí a muerte para enviaros para Kiogre perfecto pues ahora hacemos un Kiogre y creo que alguien también me pidió un Kyurem perfecto chicos perfecto vamos que lo tiramos espero es que si muero ahora creo que me toca reponer creo que este es mi último Pokémon vale justo uff al límite de mi último Pokémon creo vale vale ahí estoy consigo eh golpe definitivo se lo di yo amigos me molan estas chorradas no quiero ver el resumen ver el resumen vale no me sale Shiny una penita claro que te puedes unir Joe a ver vamos a darle rápido esto muchas gracias Joe no sé por qué me sale la alerta debajo del otro tío por eso he puesto las otras a ver a ver ay que mal quería hacer el excelente oye muchas gracias gente por estar aquí se agradece en la almita vamos allá te salió Shiny que perro que perro mierda no le he dado que perro que te salió Shiny a ver tío yo Shiny legendario tengo Articuno a Kyure no Kyure no a Kyogre lo tengo Shiny y 90 y pico de tal y creo que no tengo ninguno más a ver este que tal me salió me lo voy a dejar pero transferible vale vamos a por Kyogre había un Kyogre por aquí dos Kyogres a ver si hay alguno con gente ya dentro y os invito ah espera que tengo que aceptar aquí tres solicitudes pa miss y biel vale vamos allá a ver si tengo suerte y me invitan a alguna self este tiene gente si tienen uno dos ya me doy por satisfecho tío pero claro esta creo que no es la que vi antes buenos días Rey Rey como te agregas me tienes aquí mi mi D tío y si no en mi Twitter esta 15 minutitos hay alguien no hay nadie no hay nadie tío joder que rabia esta no la hemos visto en esta no creo que haya nadie nunca suele haber nadie en este gimnasio me gustaría que me callasen la boca tío pero es que me pasa muchas veces que busco he ido hasta allí y todo y esto que tiene alguien vale uff este me vendría bien bueno si esta después no pero claro Juan acabamos de hacer una Lugia aún hay pero volvemos a hacer otra si hace falta a ver Rey y Joe vale vamos a hacer ahora una de Kyogre vamos a hacer una de Kyogre que 5 queréis que os envíe rápido sé que Roberto quiere y quien era el otro Jirov y Jirov me tienes que decir como era y Biel también y Gabo vale y Gabo vale vamos a hacer esta vale Davo invitado Biel quien más quien más quien más Roberto Roberto que lo acabo de aceptar y como eras Jirov eres Jirov en el juego como eras Jirov me lo llegaste a decir eres Manu vale vale eres Manu 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 invitado me queda alguna invitación no se si me queda alguna invitación no ya tengo las 5 lo siento un hay si ya te ya te agregado somos 7 de lujo este también la sobra mil pero claro que pongo voy a poner mientras un Snorlax mientras voy a curar esto vamos a revivir vale hiperpoción vale listo genial chicos genialítico chicos Robert Lee oh y sois rojos igual que yo bien no yo me iba a hacer azul pero a ver siguiente petición me pedisteis otra vez lugia pero lo acabamos de hacer así que me pedisteis un Kyurem que no se si va a dar tiempo a un Kyurem a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte fika a ver en verdad ese Tangela pero claro es que es un Tangela si llega a ser el Tangrow aún bueno pero es Tangela ¿por qué aparecemos 6? éramos 7 tío éramos 7 nos va a tocar reponer pero bueno vamos allá chicos a ver eh siguiente un Kyurem creo que me habíais pedido así que eh ¿quién se anima a un Kyurem? vamos a ver si me da un rayo solar muchas gracias Iker quiere un lugia te he agregado perfecto ¿cómo era tu nombre Iker? eh Roberto y Davo quieren Iker eh ¿ya te la acepté? ¿o me acabas de enviar petición? Iker Robert y Davo vale muchas gracias Unai calladito y Iker por esos follows amiguetes muchísimas gracias chicos te la acabo de enviar te tengo que aceptar entonces todavía Kyurem yo ya lo tengo shiny ya lo tengo de buena de buena puntuación así que eh no me interesa mucho pero lo hago por vosotros y ahora en 10 minutos voy a por un dialga ¿eh? ¿quién se anima por un dialga conmigo? que lo tengo que registrar todavía tío y ojalá me envíe en petición un jabochino de Azelf tío sería redondear el día creo que es el de los que salen hoy creo que son los últimos me mandas para Lugia es mi Pokémon favorito y no lo encuentro en mi ciudad perfecto eh si no hay nadie para Kyurem pues igual hacemos otro Lugia me lo estáis pidiendo pero también vamos a por Lugia vale Torterra con Terremoto vamos ahí chicos vamos 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 a por Lugia entonces vamos 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 el el Kyogren nos va a tocar reponerlo se me había olvidado comprar el pase no fastidies girof eh volver a unirse vamos 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 que podemos 117 nos lo bajamos bajar se baja eso está claro lo único que me pueda quedar sin máximo revivir o tal bueno pero yo con conseguir a Dialga me conformo y si me invitan a una Zelf uff alguien de Asia sería estrambótico a ver ya está bajado y a ver si alguno me sale Shiny espero que no sea este este ya lo tengo en Shiny entonces espero que no sea este vale tengo la ligera esperanza de que no sea este el que me salga Shiny hoy sería brutal la verdad nivel de amistad sube revivir hiperpoción caramelos raros conseguimos eso y creo que en esta no he conseguido nada vamos al resumen este en verdad me da un poquito igual capturarlo lo he hecho por vosotros hombre siempre está bien capturarlo pero no es Shiny el mío el mío tampoco tío que tal Leonardo como lo llevas yo te ayudo con incursiones con las que puedo hay mucha gente aquí a la cola tú cuál buscas Leonardo yo te agrego tienes mi idea aquí arriba eh mierda como que con el Groudon tengo el Shiny he hecho una con mi hermano por él vamos a hacer otro Lugia creo que ahora vamos a hacer otro Lugia porque el de Kyurem que me pidió se fue a ver si conseguimos una de Lugia justo antes de que termine la hora a ver este me interesa poco tío estoy lanzando así un poco tal ahí está recordar decirme vuestros IDs para tratar de enviaros petición ¿vale? vuestros IDs no vuestros nombres para ir a escribirlo directamente ahora acepto las peticiones que faltan ¿cuál es bueno? ¿el mío es bueno? ¿o el vuestro es bueno? uno dos vale pues sí que el un hay invitaos para para Lugia no me salió bueno este lo voy a transferir directamente porque no es bueno ya tengo uno que es bueno a ver alguna petición cinco peticiones Cristina Iker Unai Geotópica Mister Pozzi a ver vamos a buscar un Lugia uh el último el último Lugia lo tenéis aquí arriba mi codiguito ¿vale? último Lugia de nada Rey Adri a ver a ver Lugia es Iker eh Unai quien más Unai Unai Mi codiguito lo tenéis arriba ¿vale? eh ¿quién más quería Lugia? eh MR Dorosito señor Dorito jeje Mr Mr Pozzi que me suena que te acabo de agregar pero no me acuerdo como era Robert Lee y y ¿quién más? eh ¿quién más falta? ah y Ray ¿te envié petición? no te envié petición creo que no me queda nada de más somos tres por ahora ahora te acepto Rudy vamos la siguiente ya se termina hasta ahora la siguiente voy a por Dialga y si alguno que está en Asia me me invita a Zelf pues voy a por Zelf somos tres si no segundo diez yo lo quito si hay alguna de Kyogre Irof Manu yo te tal pero voy primero voy a Naruto aquí arriba tienes mi codiguito envíame tú la petición y dime cómo es tu nombre y te lo acepto na uy que casi se me va casi la hago yo solo uh aquí tenéis Leonardo Godoy y Kenai vale vamos a hacer otra de Kyogre ¿quién quiere Kyogre? Manu Roberto tú vas a por todas eh Leonardo ¿quién más? Mr. Dorosito no sé por qué te estoy diciendo Mr. Dorosito Joe Play no puedo más lo siento Ray me agregas Luis y te envío petición creo que me acabas de enviar petición en la siguiente media hora en la siguiente hora voy a por Vielga vale chicos muchísimas gracias por estar aquí por esos follows también que me que me habéis dado que se agradecen en el alma y ya sabéis me podéis a partir de ahora invitar a cualquiera de vuestras incursiones que si tengo pases de incursión yo encantadísimo de hacerlos con vosotros Matt muchas más gracias no tengo tampoco muchas moneditas para comprar muchos más creo que tengo para comprar nueve más vale Matt así que la mierda es que solo puedo enviar cinco peticiones recordarlo ir preparando ir diciéndome quien quiere my ID is here your username Matt vamos a ver vamos a ver somos cinco vamos para allá ni he visto los Pokémon de alga ir diciéndome de alga como que no figura mi código tío me están agregando todos ni me he fijado en los Pokémon que ponía otra vez soy un desgraciado Lugia bro Lugia creo que termina ahora vale ahora salen si queréis os pongo la imagen en pantalla se me apagan los cascos tío deben de tener poca batería mira que los estuve cargando vamos a poner un momento la la imagen cita la pongo aquí directamente muchas gracias Caneda ahí tenéis los que salen ahora vale salen Cobalion Dialga Raikou Raikou Baza Regestil Zundurus Erneas Zapdos y Zekrom vale eso salen ahora gracias gracias chicos por estar aquí Valeria muchísimas gracias Caneda si puede ser invitado ahora voy a por Dialga que me queda vale hasta que no capture a Dialga van a ser todas Dialga si me si me decís vuestros nombres y tal yo os envío petición vale somos 5 es que nos va a costar un pocket ya tengo aquí Ogre vale Valeria si te invito vale tenéis arriba mi D vale me enviáis petición y os la acepto y ahora voy a por Dialga Caneda envíame tú la petición tenéis mi D arriba vale y me dices tu tu nombre del juego y os envío la la petición que me hace este Kyuren que me mata un Venusur del tirón que tiene de ataque que ni me he fijado estoy aquí hablando tratando de leeros vamos 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 que la están peinando vamos vamos Caneda oye Caneda me quiere sonar que te tuve agregado en algún momento la verdad yo me eh no sé qué he hecho volver a unirme muchas gracias MB crack eres un crack muchísimas gracias chicos yo me animo a todos tengo pocos legendarios pues genial lo lograremos lo lograremos es que ni ni había Rayquaza Rayquaza mi que tengo uno pero creo que no creo recordar que no es muy bueno me interesa pero ahora voy a por Dialga Muerte chicos millones de gracias por estar aquí se agradece en el alma y si hay alguno que esté en Asia y que me puede enviar a petición la Zelf yo os lo agrego os lo agradezco no sé ni qué Pokémon he puesto soy un desgraciado no he curado a los otros Pokémon vamos bastante bastante mal la verdad no le estamos quitando una mierda nos quedan 78 segundos después de Dialga yo creo que un Rayquaza me parece bien porque el que tengo no es muy bueno y me gusta eso nada esto yo creo que no lo conseguimos estamos solo 5 doy Lee ok Valeria ahora te acepto este no no nos lo hacemos un gran fallo yo creo que ya habrá Dialgas ya son y 4 y si hacemos uno para que podamos tirar mejor como si hacemos uno a qué te refieres con que hacernos uno para que pueda tirar mejor a ver Dialgas yo busco Dialgas ahora uno sin tanta vida ya sé pero era me me hicieron petición de Kyogre a este nada no ha podido ser tengo muchos Pokémon que curar la verdad vamos a curar rápido Pokémon y vamos a por Dialgas a ver os acepto Noily y Kaneda siguiente un Fibas molaba voy a hacer máximo revivir directamente creo que ya cure a todos sin remordimientos Dialga Dialga ¿Quién se unía a Dialga? ¿Quién se unía a Dialga? ni un Dialga aquí aquí está mi querido Dialga ojalá haya alguien tío ojalá haya alguien y lo hagamos bien no hay nadie vamos a buscar a ver si hay otra de Dialga en el que haya alguien tío esta de Dialga hay cuatro vamos rapidito no no os voy a poder invitar me salgo me salgo porque somos cinco me salgo pero voy a estar pendiente de este era la de abajo de todo a ver a ver era este vamos a dar un par de segundos ¿dónde se ha ido? eh ¿dónde se ha ido ese Dialga? ¿por qué ahora me he movido se me ha movido el GPS y no me sale la misma? me cago en mi santa madre bueno no mi madre no tiene la culpa de nada me cago en todo lo cagable muévete GPS no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer es que solo cinco aquí está aquí no no te vayas aquí vamos 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 que tiene que haber alguien dentro tres ochenta segundos me da tiempo a ver Robert que me lo dijo eh Rie invito Kaneda Kaneda eh Joe y aparte hay otro aquí ¿vale? y creo que me queda una ¿no? no ya envié todas lo siento chicos muchas gracias MR Raider muchas más gracias por ese follow lo siento chicos somos nueve vamos bien vamos bien eh no me acuerdo que es Dialga que es Dialga tío que tipo es Javi San muchas más gracias chicos por estar aquí gracias por darme esos follows intentaré hacerlo te eh sí 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 es Acero Dragón pues tipo fuego me viene bien eh Chespin yo creo que no 19 segundos mi Dragonite lo tengo que curar mi Dragonite puede ir bien y este tampoco me viene muy bien vamos a poner a Salamence y ya está vale no fastidia es que estamos 10 ya antes se podían más de 10 ¿verdad? por incursión se podían antes más de 10 guau que rápido me mato el Dragonite tío a ver este nos lo bajamos en un pincho igual me hago otro alguien más quiere Dialga igual me hago otro si no me sale muy bien seguramente me haga otro antes se podían 20 ¿no? pero ahora lo han bajado a 10 ¿o qué? porque ya ya me ha pasado Caneda no te no te llegaste a entrar yo te envié petición sí Rayquaza no me olvido de él aparte este como hay gente dentro lo vamos a bajar rapidito nos va a dar tiempo a hacer otro Dialga a ver a ver a ver yo lo siento si no podéis entrar todos chicos yo os lo agradezco que me enviéis las peticiones pero siento no poder satisfacer a todos la verdad es que para este tipo de cosas podían podían poner que se pudiesen enviar más tío Luis muchísimas gracias compañero tu Dialga tú harás JR te envié petición ¿no? Luis o no te dejo entrar te dice que la sala está full vale el código es el de arriba el que está encima de mi cabeza vale pues vamos a hacer otro otro Dialguita ¿vale? que varios queréis y además si no me sale bien y pruebo a ver si me sale Sinecito y creo que tengo que comprar creo que tengo que comprar pases vale nos lo hemos bajado a ver si lo capturo a ver si lo capturo que tengo que registrarlo tío vale muchas hiperpociones me vienen muy bien porque golpe definitivo lo hice yo vale vamos al resumen ir al bonus no me sale no me sale Sine pero tengo que registrarlo con cabeza ¿eh? ¿no te ha aceptado Rudy? ahora te acepto ¿vale? no mierda ahora os acepto ¿vale? las peticiones que tengo ahora os acepto la verdad es que este es más bonito que pal la verdad y eso que no he jugado ¿qué ha pasado? se me ha quedado tostado se me ha quedado tostado reacciona dime que está capturado ya está a ti ya te he aceptado Valeria registradito vamos para allá a ver qué tal me ha salido no es de lo mejor pero bueno voy a darle un 88 por ahora y luego ya hago la revisión mira me envían pensé que me estaban a ver vamos a reanimar a todos hiperpoción a todos estos otro palquia nada más espera aceptamos aquí a la peñita loca Sansucrat Pablito Edmaverick vale voy a por otro palquia vamos a por este palquia y hay una persona por 250 efectivamente tenía que comprar vamos a darle a ver si me da tiempo Doily que está aquí Joe que aparte Joe me lo dijo Joe y JR quien más quien más Caneda no J no Caneda y Rai rapidito chicos rapidito porque quedan 40 segundos lo siento chicos a los que no os he podido enviar petición somos cuatro a ver si os dejan aceptar si no salimos y volvemos a entrar es que nos viene bien que haya otras dos personas 10 segundos me voy 7 7 yo creo que podemos hacerlo 7 podemos hacerlo chicos 7 nos lo podemos hacer no os vayáis no os vayáis chicos 7 nos lo hacemos vale os quedáis muchos con las ganas de Dialga por si hay otro Dialga cerca mía si no voy a por Rayquaza Kai tienes arriba mi mi D si puedo os envío a todos no te dejo entrar joder me cago en la mar vale si podemos hacemos otro Palkia vale a ver si hay y le envío a Leonardo Godoy que me lo ha pedido a Rudy JR Kenai te envié petición ah Leonardo quiere Rayquaza vale Dialga para Mr. Crack Mr. Crack me invento los nombres es que se me va se me va se me va me lo invento oye muchas gracias por esos falux chicos muchísimas gracias por estar aquí se agradecen el alma amor Smeus que Dios os lo pague con una buena vida y con una buen un buen momento de diversión me pica la nariz Valeria Lugia 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 ahora mismo no me está saliendo en mi zona ya hemos cambiado de horario no me sale vale ahora mismo no me sale te enseño los que me salen a mi me salen los de Cobalion Dialga y todos estos vale esos son los que me salen ahora para mi son la una y cuarto la una y cuarto de la tarde la una pm entonces no me sale ya no me sale Lugia ah perdón dice Palkia quería decir Dialga otro Dialga perdón Palkia no sale ahora ¿no? Palkia ya salió Palkia ¿dónde está Palkia tío? Palkia salió en la anterior hasta las 4 de la tarde no sale en mi zona me quedarían como 3 horas yo vivo en Japón por favor envíame a Zelf Kaito Kaito Loc por favor envíame a Zelf envíame a Zelf necesito una Zelf no no me digas que se acaba el GoFest allí tío necesito necesito a Zelf necesito a Zelf no me fastidies yo quiero una Zelf Kaito Kaito Raikou y Cobalion primero voy a por Raikou antes que Cobalion o Raikou creo 9 bien el prodigio del estilo viste con mucho estilo manda huevos eso mira no me lo he guardado me lo tenía que haber guardado no me sale que rabia a ver si me sale mejor que el otro un genial pensé que no tal a ver que preferís un Raikou o otro Dialga muy malo muy malo tiene que ser porque se captura en seguida este lo transfiero directamente a que me envían petición no tío a que me enviaban invitación Saini no Raikou a ver tengo que aceptar aquí Kaito dime solo tengo uno pero Zelf es de América Asia eso sí no a Zelf yo necesito a Zelf sí Brian vale pues vamos a por un Raikou ¿vale? a ver si conseguimos alguno Raikou entre 6 nos lo hacemos muchas gracias Brian Raikou entre 6 nos lo hacemos ¿qué decís? a ver ¿cuántos segundos quedan? me da tiempo 52 segundos no me da tiempo a invitaros a todos me salgo del grupo Fuente de Eva pero en este lo tengo cerca así que a ver si se han salido hay uno a ver si ha vuelto a empezar vale a Pablo a MS Dorosito no MR señor Dorosito a San a Sasu a Leonardo y creo que es la última si es la última a ver estamos estamos 4 6 vale deluxe tengo un catarrazo escupiría ahora un Mokar más grande vale de la siguiente hora iría por un Mewtwo que no lo tengo bueno iría por un Mewtwo y ya por Giratina es que no recuerdo como tengo a mi Giratina somos 11 y porque antes con 10 nos dejó poner pero tengo una self yo necesito una self self es este de aquí abajo o se me ha ido la cabeza si es este vale vale ¿cuántos somos al final? como 3 9 11 oye se pueden se pueden más de 10 Johnny Registil 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 sale ahora a ver Registil ¿dónde está Registil? tío a Registil si sale ahora eh tenéis arriba mi código me enviáis petición os la acepto ¿cómo aparece la misión temporal? ¿a qué te refieres Gerald lo de Meloeta yo no he hecho yo no he comprado el pase muchísimas gracias doctor 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 yo busco el Rayquaza Shining 100 hombre pides poco tú Rayquaza Shining y 100 sí Kaito si nos da tiempo este nos lo bajaremos rápido ni me he fijado ni que Pokémon ni nada muchísimas gracias Kaitolock por esos follows chicos millones de gracias por estar aquí Anderson Santoyo muchísimas gracias chicos que no os dijo nada pero que sepáis que estáis en mi corazoncito pequeño de este cuerpo tan grande que tengo doctor tienes arriba mi código envíame petición ahora os acepto y dime como te llamas en el en el juego vale vamos a por otro Rayquaza vamos a intentar ir a por otro Rayquaza que me lo estáis pidiendo vale hola Jesús Rudy Giratina vale pues de los pases de hoy pues será será hoy no sé no sé porque no lo tengo tío no tengo lo de esto no me salió Shining tío que rabia a ver si el menos me sale bueno creo que el otro que tengo no es bueno creo que 60 y pico o algo así vale Robert a ver siguiente Kaito Robert eh quien más quería oye si por casualidad os sale una self decírmelo joder joder macho decírmelo y enviarme petición por favor Gerald Gerald Leonardo tú quieres Rayquaza nah se capturó muy rápido no va a ser bueno bueno no es tan malo no es tan malo voy a ponerle otro 88 porque no es bueno del todo oh que apareció ahí el último Rayquaza eh cero no serneas eh serneas puede que sí a ver eh Robert Kaito quien más quiere quien más quiere quien más me pidió quien más me pidió eh Doctor Egg a ver voy a salir un momento no tengo aquí no no sé si es alguno de vosotros 10 segundos 10 segundos me dará tiempo no sé quiénes están Kaito Robert quien más quiere eh Mr. Dorosito a ver si si nos da mbcrack como eras a ver alguno de los que estén aquí metidos no puedo enviar peticiones somos tres Rubén te tengo agregado ya nada somos tres me voy a ir nada no ha podido ser chicos pero ahora tienen que salir más tranquilos a ver uno me pedía serneas queréis que intentemos un serneas ya 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 y es un Harry vale ahora empiezan más me quedan cinco minutos pero no tengo Zekron sale ahora pero no sale a ver me estáis pidiendo Zekron y y serneas a ver quien se apunta a serneas Zekron no tengo ahora ninguno Rubén 17 que si Rayquaza vuelvo a hacer es que ya estás bautizado como Dorosito en vez de Dorito eres Dorosito para mí no sé por qué soy así de tonto pero de algo ahora no me sale no me salió ninguno más si queréis volvemos a a intentar otro estoy buscando Kenai porque se me ha quedado tostado esto se me ha quedado tostado y voy a perder un pase ya veréis ya veréis ya veréis no estáis aceptando ninguno ¿qué está pasando? Rayquaza saldrá ahora otra vez no tenía ninguno había un Zapdos pero Zapdos no me interesa creo que aparte lo tengo bueno pero es que a Sernea le faltaba un minuto solo hay esperad que se abran los otros claro es que ya no está ya no está le faltaba un minuto nada lo siento chicos ahora volvemos a la carga con más ya veis que hay 31 ya hay unos cuantos faltan dos minutitos Zapdos no lo voy a hacer ya os lo digo a ver este es Shiny ya te quiero tío oye gracias por vuestro apoyo gracias por estar aquí esto no se tienes arriba y si no en mi Twitter lo tienes Humberto vale Humberto vale me gustas nene me gusta Cresi quien más se durmió quien más se durmió ayer todos nos dormimos no yo ayer no hice apenas capturas porque tuve que trabajar a ver ya es si 31 que ha salido ha salido un Zekrom quien le interesa Zekrom y Palkia Zekrom Palkia yo creo que voy a por Rayquaza quien se apunta a Rayquaza decirme vuestros nombres del juego en el chat quien se apunte vamos a por Rayquaza luego Hugo te tengo te tengo agregado Hugo gracias Hugo Kaito Rubén JR Kenai y luego voy a por Palkia el siguiente es Palkia os lo prometo vale Jesús y Hugo quien más quiere alguien más quiere de esto a ver alguno de los que tal vamos a enviar a estos dos ah no puedo enviar solo a uno a ver si quiere Error Tithe somos tres nada más oh joe a Palkia vale Rudy yo te agrego para Palkia somos siete vale siete nos la hacemos no es Dialga el que sale ahora me pedisteis Palkia pero el que sale ahora es Dialga voy a por Dialga ¿no? ah Dialga 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 lo dijisteis bien vamos a por un Dialga y después a por un Zekrom vale este va a ser bueno este va a ser bueno este va a ser bueno seis al final no siete voy a por un el que sale es Dialga eh Rudy Palkia no me sale ahora Palkia no me sale hasta las cuatro de la tarde siguiente Dialga siguiente Dialga y último Zekrom vale para terminar para terminar la ronda de esta hora y siguiente hora voy a por a por Mewtwo Raulito millones de gracias Raúl Ramírez Palomino vamos 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 que nos lo bajamos Dialga Dialga Hugo eh Rudy Rudy dime si quieres Dialga vale Rudy que creo que al final no te he enviado ninguna petición para para hacer ninguna incursión y me da rabia eh Ed Maverick acordaros de Ed Maverick tengo que poner Ed Maverick vale chicos tengo quiero cumplir que me cae me cae bien y Zekrom a Jesús del tirón Jesús tú como eras en el juego tío recuérdamelo perfecto ahora te acepto la invitación Huguito a ver a ver a ver a ver a ver que nos la bajamos ah vale eres Jess 1 Harry vale te tengo agregado porque me suena haberte aceptado Harry 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 Kane a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues mira van a sacar los remakes para Nintendo Switch de de Perla y Diamante y me va a venir bien porque realmente es igual que el Pokémon Blanco no los había jugado tío me viene bien Jesús muchísimas gracias por ese maravilloso mira que rápido nos lo hemos bajado es que igual nos da para hacer el Dialga Zekrom y hasta otro más a ver me saldrá Saini tío si me sale Saini me hace feliz unos cuantos caramelos raros nos llevamos hoy golpe definitivo a mi me gustó el otro viajante Kaito Saini aquí lo tengo vámonos primer Saini del día y ahora hay que capturarlo me da igual que sea malo es Saini Astri tienes mi código arriba tienes mi codiguito arriba me envías tu petición y yo te lo acepto que voy ahora con la ronda vamos vamos ahí a ver cómo me ha salido chunguele vamos a darle un 70 y luego ya revisaré cuando llegue el momento vale 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 Saini Saini a Zelf una invitación de a Zelf no no yo no quiero esto vale primero de todo curar Pokémon segundo de todo aceptar peticiones porque le estaba dando tiempo aquí a Astrica a ver si me envía peticione hostia tortilla el rey a ver voy a por Vialga Giratina es en la hora siguiente si no recuerdo mal muchas gracias Diego Giratina es en la hora siguiente pero primero voy si en mi siguiente hora dentro de 20 minutos primero voy a por Mewtwo vale muchas gracias Diego vale me salió Saini lo tenemos Saini deluxe eh Palkia vamos a por este Palkia no perdón Dialga 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 vamos allá vale Edmaverick 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 el hostia tortilla invitaos el dorito el dorosito está en todas ¿Quién más quería? Leonardo Godoy ¿Tú querías? tú 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 eh MR Dorito al final me voy a prender en vez de llamarte Dorosito British 98 te salió ¡Qué perro! Pues a mí me salió Saini ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Decidme vuestros nombres ya no tengo pases pues a mí me quedarán pocos por comprar acabo de comprar ¿Alguien más quiere un Dialga? Venga 50 segundos si lo invito aquí somos 6 vamos a sufrir pero yo creo que no lo podemos hacer Kenny no tengo ya más invitaciones tío lo siento que lo siento Luis lo lamento estaba llamando mi querida señora vale 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 vamos para allá a ver Dialga quedamos en que después íbamos a por un Zekron ¿no? Zekron Saini ¿cómo es? no sé cómo es Zekron Saini la verdad creo que no sé cómo es Zekron Saini somos 8 al final guay 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 un último un último fuerza bruta no me da no me da que rabia está chulo Zekron Saini siendo negro el Saini que será rollo azul blanco o qué muy con no lo sé cómo es Zekron Saini yo creo que nos da tiempo de sobra a otro a otro a otro que me pidáis después del Zekron yo creo que nos da tiempo quedan 20 minutos esta si lo logramos bajar medianamente rápido nos puede dar tiempo a otro si lo captura si no es muy bueno y se captura rápido ¿cuál os gustaría? me pidieron cobalion ¿alguien más quiere cobalion? no sé si hay cobalion en mi zona pero ¿alguien más le gustaría cobalion? Raúl tienes arriba mi invitación mi mi de de esto me puedes enviar la petición yo te la acepto y te intento invitar ¿vale Raúl? escríbeme tu codiguito tu codiguito no tu nombre del juego una vez envíes la petición y te la acepto ¿vale? gracias marty pinche espero que no seas pinche pendejo oye y si alguno tiene a self por favor avisarme y enviarme petición nos lo bajamos de sobra aunque tengamos que reponer nos lo bajamos de sobra pero no pero no ofenderte eh marty leí es una bromica vamos para allá vamos vamos chicos que no las sacamos es el tercero que voy a hacer creo ¿me saldrá Saini a la tercera o qué? me salió solo un Rayquaza Saini la verdad no es muy bueno el energyball aquí pero bueno en mi país ni empieza ¿de qué país eres? Gresh Gresh J ¿de qué país eres? prodigio del estilo me lo voy a guardar porque me hace mucha gracia lo de prodigio del estilo no me sale Saini cago en la mar uy qué mal ay de la siguiente hora mi objetivo prioritario es Mewtwo y luego si es un giratina nos llevamos un estalente para capturar a este pinche de alga que no se quiere venir con papá perfecto cobalion cobalion zekrom ahora voy a por zekrom soy del soy del país que no tiene mar hay muchos países que no tienen mar joe macho joe macho suiza aquí en Europa no tiene mar por ejemplo eres de suiza vamos estalentico este va a ser bueno parece me está costando ahí no sé es que no tengo la tabla del 100% de Uves de Bolivia eres de Bolivia no tío pensé que se capturaba ahora voy a por zekrom vale Brian Reyes dime tu nombrecito del juego ¿quién quiere zekrom? ¿quién quiere un pinche zekrom? Javier Reyes cc con copia Adri dime no espera espera que la lío dime cómo es tu id tu id no tu nombre del juego a ver el rey va primero el rey que me lo dijo antes coordenadas oye cuántas bolas me quedan me queda la última bola no la voy a capturar joe macho con varios excelentes bola curva oh y ahora encima la última la lanzo hostia tortilla también se me va se me va se me va el dedo y el na tablet buf lo transfiero va no sé es que no me acuerdo cómo están los otros una self a ver voy a curar un momento cuántos tengo 27 vamos a dárselos ya a Arctic 1 curar es que así vacío un poco la mochila curaos Zekrom vamos a por Zekrom yo creo que nos da tiempo a hacer Zekrom y otro Zekrom a ver Zekrom dijimos primero el rey el rey J.R. J.R. que ney J.R. que ney y Joe pues mira Joe te lo llevas hostia tortilla y vamos a invitar y vamos a invitar a R.I.T.A.S. Dorito Kirito Kirito no te tengo o si no te tengo voy a enviar a a R.I.T.A.S. a R.I.T.A.S. mire se ha unido ahora más ah Jess Harry 1 no me fastidies y Héctor muchísimas gracias chicos muchísimas gracias por esos likes por esos follows que me estáis bombardeando a ellos hoy se agradece en el en el alma somos 5 eh 5 nos lo hacemos Max 7 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 está bien Max muchísimas gracias 7 que nos lo hacemos eh no os vayáis que 7 nos lo hacemos A ver A ver, a ver ¿Qué pasa? Fecron Fecron Shiny No sé cómo es ¿Qué es? Como el azul de... Como el azul que se le enciende en la cola A ver, ¿qué queréis después? Me están pidiendo Covalion Y Raikou Podemos hacer un Covalion Yo creo que nos da tiempo, Pep Bienvenido Otro día más por aquí ¿Qué opináis? ¿Un Covalion? Tengo que ver cuántos me quedan, eh Para poder comprar Porque Creo que no voy a poder comprar más Y me gustaría No te preocupes, Pep No te rayes Juego ahora raras Tengo que ver Porque quiero un Mewtwo, eh Y creo Y no sé si la he cagado ya Creo que no voy a poder comprar más Me tocaría meter pasta Y no me... No me interesa ahora mismo Meter pasta en esto, la verdad Me va a dar un poquito de rabia, eh Pero me gustaría tener un Mewtwo Y creo que la acabo de cagar Con este Zekrom Porque creo que no me quedan para... Para Mewtwo Voy a tener que meter 5 Pace, eh Y... No lo he pensado, eh A ver Siguiente Covalion Si tengo pases Y me da tiempo Zekrom Eh... Zekrom Covalion Que me está pidiendo aquí... Varios Gracias Max Por ese follow A Zelf Tío, no hay nadie que me pueda invitar a Zelf La verdad es que me cundía, eh Ah, no lo he pensado, tío Estoy pensando que no me quedan Para un Mewtwo, tío Quiero un Mewtwo bueno El que tengo no me vale Es bastante maliño No quería meter pasta hoy, eh Muchas gracias Ruben Compañero, gracias por ese follow Nos lo hemos bajado A ver si nos sale Un Shiny Zekrom Shiny Sería brutal Que no lo conozco No conozco Zekrom Shiny Leonel Muchísimas gracias, amigo Ya me salió Rai Kueza Shiny Oh, mamá No me ha querido salir Zekrom Zekrom Shiny No ha querido salirse conmigo Leonel, invito Tienes arriba a mi este Os acepto ahora la petición Y tengo Tengo que ver Qué es lo que Los cuantos pasos me quedan Porque creo que voy a tener que comprar Así que creo que el Cobalion Eh, tío, qué rabia Ya he usado una valla Soy todo bobo Si no he acertado la Pokeball No se gasta la valla Creo que el Cobalion Lo voy a tener que aplazar, eh Vas a hacer Rai Kueza Ya hice y me acaba de salir Shiny Eilix Nah, este no es muy bueno No es muy bueno No lo voy a transferir todavía Una Zelf sería brutal, eh Y mira, no hay Cobalion Ahora mismo en mi zona A ver ¿Cuántos pasos me quedan? Creo que no me quedan pasos ya Me queda un pase ¿Y cuántas moneditas me quedan? 150 150 Que no me da para coger Tres más Me dan solo para uno más Qué rabia, eh A ver, vamos a curar ¿Qué hago, tío? Primero vamos a subir a Articuno Buah, es que me quedan muy pocos, eh Para subirlo al máximo Es que me gusta a mí mucho Articuno Ya lo tengo al máximo Ya lo tengo al máximo Deluxe Deluxe rate A ver Mi colección de Shinies Ha aumentado Mira Tengo dos Kyogre Shinies Y uno de 98 Uno de 98 Sí, ahora vienen Giratina Y... Y Mewtwo Héctor Muchís más gracias Compañero Os voy a aceptar ahora Las invitaciones Que me falta Kirito Eres tú, ¿verdad, Héctor? Sí, Hugo A ver Voy a ir a por Mewtwo Directamente, ¿vale? Os voy a cortar esto Un momento Voy a comprar más pases ¿Vale? Voy a comprar más pases Necesito comprar monedas Si me dejo 5 euros Son 6 pases más 5,49 A ver, a ver, a ver Muchís más gracias Geotop Geotop Fica A ver De Ventos 480 monedas 480 monedas Más Me coincide fatal Pero bueno Creo que voy a coger 550 monedas Y hago 7 incursiones más Quiero Un buen Mewtwo Un segundito Quiero un buen Mewtwo Y quiero un buen Y quiero un buen Giratina Será lo próximo que haga Y después de eso Creo que lo dejo Sí, porque de los siguientes De los siguientes Me interesaría un Groudon grande Pero nada Voy a por Mewtwo Y a por Giratina Si me salen bien Voy a por un Regirigas En la siguiente hora En lo que empieza ahora Vale Voy a comprar un segundo Voy a comprar este un segundo Y vamos a por todas Chicos Muchísimas gracias Héctor Por esas 15 estrititas Se agradecen el alma No te he aceptado Todavía Leonel ¿Me has enviado petición? Ah, vale Gergesi Bueno Gergesi No Me lo estoy inventando ¿Por qué me invento Los nombres De los chicos Que vienen aquí? No os quiero faltar Al respeto Perdonad Se me va Se me va por completo A ver Punto prioritario Mewtwo Punto prioritario Un Mewtwo ¿Vale? Mewtwo Voy con hostia tortilla 100% seguro Gracias a Alexander Por ese followazo Voy a por Mewtwo Voy a por Mewtwo Voy a por Mewtwo Voy a por Mewtwo Pero Sí, sí, sí Arnaut Claro que puedes A ver A ver A ver, a ver, a ver Ya han salido Se han abierto esto Faltan tres minutitos Faltan tres minutitos A ver Necesito ¿Y qué me decís De lo de Juppa? ¿Cómo va a salir Lo de Juppa? ¿Cómo es? ¿Alguien no sabe? Que eso no lo he leído ¿Alguien sabe Cómo es lo de Juppa? ¿Va a salir Juppa? ¿O no sale Juppa? No va a salir Simplemente lo ponen De postureo, ¿no? Estoy a salvo Estoy a salvísimo Estoy en mi casa Tranquilito A ver, vamos a poner Los cascos A cargar Porque esto Se me está yendo De las manos Arnaut Muchísimas gracias Compañero Creo que es el día Que más follows Voy a conseguir De todo Porque ¿Qué soleís Ver vosotros? No quiero un Cobalion Cristina Pérez No quiero Cobalion No, ¿qué le he dado? Mira, no Arnaut Ahí está Voy a por Mewtwo Ahora, ¿eh? Voy a por Mewtwo Mira, ya he visto Ahí un Regi Rigas Ya he empezado Cobalion Regi Rigas Reseria Eh, eh, eh Sale ahora Mewtwo, ¿no? Regi Rigas No me va a salir Ningún Mewtwo Cerca, tío Vamos a dar Hasta ahí Tres Hasta ahí Tres, ¿eh? Voy a dar Voy a dar Es que Cresselia No me va Virizion Tampoco Mewtwo Aquí está ¿Quién quiere Mewtwo? ¿Quién quiere Mewtwo? ¿Quién dijimos que quiere Mewtwo? No te me vayas Conexión No, no me falles Tengo que actualizar la captura dora un momento Si me deja, claro Hay una persona Hay una persona Vamos allá Hostia tortilla ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Tengo que actualizar la captura No, la captura dora Sin el sonido va a ir mal Esperas a Giratina Vale Arnau Arnau Envío petición Geo ¿Apareces como Geo? Geotópica Este yo creo que también me dijo Mi código lo tienes aquí arriba Me queda una Una invitación Víctor Carvajal Muchísimas gracias ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vamos, me queda una Solo una Héctor ¿Cómo eras? Héctor Kirito Vale, pues Kirito Asignado 40 segundos Tenéis que ser rápidos Somos 6 por ahora Y hay 2 que no son míos Que no sois amigos míos En el juego ¿Tengo que curar a alguien? ¿No? No Array Lo siento, chico Super Diamitas Arnau Hostia, tortilla Bien, bien, bien Bien, bien Punto Diamitas 8 8 Vamos, vamos Que lo conseguimos Lo siento Lo siento, Ray Compañero 8 8 lo conseguimos 8 lo conseguimos Chicos Vamos a por Mewtwo Yo busco que sea bueno No que sea shiny Tengo que decirlo Yo busco que sea bueno 7 Marca ahí Y antes nos marcaba Que éramos 8 Cago en la mar ¿Alguien se habrá echado Para atrás? Ahí estamos 8 Ahí estamos 8 Entró el último Vamos, chiquets Vamos, chiquets Oye, ¿qué soleis consumir Vosotros en los directos? No te dejo Ni cago en la mar salada Compañero Muchísimas gracias Luis Kenny Compañero A ver Voy a por Voy a por Si no me sale bueno Voy a Voy a por otro Mewtwo Si hay En mi zona Si no voy a por Giratina ¿Vale? Son mis dos prioridades Así que Ir pensando Si queréis O Mewtwo O Giratina Por ejemplo Rudy ya me ha dicho Giratina Entonces Edmaverick Giratina 100% Sor Gergefi También Me quiere Giratina Maxtel Quiere Giratina Entiendo Nos lo bajamos En un pincho Este Mewtwo Si hay tanta gente Dentro Pues mola Tío Porque nos lo bajamos Rápido Y nos da tiempo Hacer tal Y cuando se me acaben Los pases Creo que Creo que Se acabó El directillo este Llevo un ratillo Llevo un ratillo Con vosotros No sé cuánto tiempo Llevo Una hora y media Solo No Dos horas Dos horas Hora 55 Si 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 Dragón Me puedes Enviar petición Yo os la acepto Y hacemos incursiones Me quedan siete incursiones Seis incursiones Me quedan seis Porque esta era La séptima Vale Debacks Perfecto All right Y no me dieron Caramelitos Golpe definitivo Y yo no salgo nada Ese Me gusta tu nombre Por favor Que sea bueno Y lo capture Que sea bueno Y lo capture Prioritario Para mi Héctor Héctor Muchas gracias Por ese follow Y dragón También se ha unido A la familia Vamos Ey Genial Ahí tienes mi follow Muchísimas gracias ¿Qué soléis consumir Vosotros en directo De directos Pokémon 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 GO Drogadura Pues no es bueno La drogadura Tío Tengo que decírtelo No es recomendable Yo lo tengo shiny Yo lo quiero bueno No lo quiero shiny Mewtwo Yo lo quiero bueno Uh Batería legendaria Es malo El mío es malo Cago en la mar Es que Tenía la tablita Me la había Cogido De Un grupo de telegram En el que estoy Me había cogido La tablita De Qué valoraciones Tienen que tener Para cada nivel Pero No ha podido No sé dónde La debí de borrar Sin querer Joder Joder macho Quinta vez Que me pasa eso No Mewtwo No te muevas Concho la madre Otra vez Bueno Al menos Articun No está ahí Para tal Yomai Muchas gracias Tío Captúrate Captúrate Atácame Venga Salta No No Tío Tan rápido No saltes Vete a la mierda Me tiltea Gracias Yomai Lo purifique Yo creo Yo creo que Lo purifique Pero porque Me salió mal Y tenía Una misión Tengo a Crescelia Sí Y Lo tengo Porque hay que Tenerlo Para completar La Pokédex Dos Bien 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 Ah no Claro Este no lo No lo purifique Porque no tenía Caramelos Ay Que caca De Mewtwo Me ha salido Tío Que caquita Pero es mejor Que el otro Que tengo Voy a por otro Mewtwo Mira Tengo uno Aquí Voy a por otro De este No Palkia Yo creo que No voy a hacer más Me quedan Otros Tres más Por comprar Quien quiere Mewtwo Quien quiere Mewtwo Rápido Rápido Mewtwo Ah espera 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 Vamos a salir Ir diciéndome Quien quiere Mewtwo Que tengo aquí Peticiones Por Aceptar Que gracias A ti Dragón Solo hay un Mewtwo Cerca mía Cago en amar Solo hay un Mewtwo Uh Hay una persona Dentro A ver A ver A ver Dijo Dragón Leónidas Te tengo Eh Mister Pozzi Te tengo Mister Pozzi Te tengo J-R J-R-A Giratina Eh Magstel Vitis Y el siguiente A ver si me sale bueno Y voy a por Giratina Vale Eh Que más Que más Que más Me queda una invitación Alguien más Quiere Hostia tortilla Le invité No 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 Le invité Vale Buf 30 segundos 4 Complicado O aceptan Los dos Que me envié Últimos 5 Magstel Y falta Hostia tortilla Hostia tortilla Tienes que entrar Dime que entras Nos vamos Nos vamos O que Si Nos vamos 7 7 7 Vale Dentro 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 Todos Dentro Todos Dentro Todos Oh No entro Hostia tortilla Hugo Lo siento Presiento Que este Shiny Presiento Que este Shiny Presiento Que este Shiny Amigos Lo presiento No he curado A mis Pokémon Seré burro Me he curado A los Pokémon Nos lo bajaremos Bien Igual Vosotros Los tenéis Curaditos Y muy Altos Seguro Vamos Vamos Que no Vamos 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 Que no lo Bajamos Rápido Rapidito Este Mewtwo 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 Salme Bueno Lo presiento Shiny Pero no Bueno Que decís Vosotros He conseguido Un Shiny Si Tío Te envié La invitación Pero no Llego a tiempo Porque Tardo un poquito Lo siento Hugo Si hago Ir poniéndome los nombres, please De cómo sois en el juego Para enviaros rápido la invitación Vale, nos lo bajamos rápido Creo que nos va a retocar reponer Muchas gracias Fernando Millones de gracias por estar aquí Por darle ese follow a mi queridísimo canal Y no me habéis respondido a la pregunta De qué es lo que soleis ver en direct No me habéis respondido Yo juego un poco de todo Un poco lo que me apetece en el momento Diotopiclicia Vale, bajado No nos ha tocado reponer Espectacular Hemos ganado Tres caramelitos Un poco cutre los dos Mewtwo's Grande, soy grande, claro que sí Trece No, no es Shiny Estoy invitando incursiones Son solo cinco invitaciones Y aunque no sois muchos viéndome No puedo alcanzaros a todos Además estoy también Estoy en Facebook y en Twitch Al mismo tiempo Héctor, tú eres Maverick ¿Verdad? Es Maverick Te tocó un 100 El mío ¿Qué va a ser el 100? No me trolees No me trolees Ah, era Esquirito Es verdad Pues no lo voy a capturar Ya verás Va a ser el 100 Y no voy a tener suerte De capturarlo Me cago en mi mar salada Joder, qué mala A ver ¿Atacas o qué? Ahí No me digas Que es 100% Porque me da Un mal Te lo prometo Que me da un mal Aparte Como no lo capture Ay, 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 ay Como sea 100% Me como la tortilla Hugo 96 Es un 96 Aprox 96 Vamos, vamos, vamos GG Chavales Pues vamos a Vamos a curar Y vamos a por Giratina Vamos a por Giratina A mí que tez Vamos Ahí Más suerte imposible Chicos Full Giratina ¿Quién quiere Giratina? ¿Quién quiere Giratina? Ahora no está No hay ningún Giratina En mi zona ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio que ahora no hay Ningún Giratina en mi zona? Ah, sí, uno Digo, no me fastidies Hay cuatro personas A ver cuánto tiempo Nos queda Nos da tiempo Nos da tiempo Ah, estoy yo solo ¿Qué ha pasado aquí? A ver, voy a salir Y volver a entrar Bueno A ver si se une alguien Vale Ahí está Eh Doily Eh Es 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 Maverick Si no recuerdo mal Eh ¿Cómo era? ¿Cómo era el otro? Kirito Kirito Gergesi Gergesi Estoy yendo rápido ahora ¿Eh? Gergesi Y Arnau 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 Vale Hi 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 Extreme XBG Extreme Nice to meet you Ahí Vale Estamos nueve Está saliendo bastante bien Un Raikwaza Shiny Un Raikwaza Shiny Está espectacular Y un Y un queridísimo Un queridísimo Chicos Eh Mewtwo 96 No es el 100% Pero oye No me estabas troleando No me estabas troleando Compañero 100 100 1900 Será Sin boosted A ver Voy a hacer más Giratinas Vale Eh Hasta que me salga bueno Me faltarán Me faltarán por hacer más Giratinas Vale Me faltarán más Giratinas Hasta que me salga bueno Quiero que me salga bueno Que no Shiny Quiero que me salga bueno Y no Shiny Cebas Rojas Yo si puedo te invito Recuerda que solo puedo 5 personas Solo puedo 5 personas por cada incursión Chicos Yo no lo hago adrede Tienes ahora por un Cresselia Es que Cresselia Leonidas No me Ya lo tengo y no me interesa Y Y Y Mewtwo Es que ya lo tengo Bueno tío Me interesa conseguir Si consigo un Giratina Bueno Me irá por un Regirrigas Vale Ahora te acepto Diego Oye Me habéis Aceptado Muchos Me habéis dado Follows Muchos Millones de gracias Chicos por estar aquí Se agradece en el alma Se agradece Muchísimo Chicos Es que Sois unos cracks Sois unos malditos cracks Como siempre Todos son O dragones O psíquicos De los que hago Todo de lo que hago Son o dragones O psíquicos Pero es que Son los que Más me llaman la atención Los que más necesito Y Ya está En serio Héctor Otra vez No me puedo Creer Que te esté pasando Siempre Tío Que está siempre lleno Es que Había otra persona No he invitado Yo todas Que tal Compañero Es que No creo que Creselia Os lo digo Oscar Ahora os acepto Las invitaciones Las últimas Invitaciones Que me hayáis Enviado Que el codiguito Está aquí arriba Vale Este nos lo bajamos Rapidito Giratina Millones de gracias Oscar Compañero Y Fernando No sé si te lo dije Yo creo que sí A Fernando Yo creo que Sí que le di las gracias Por esos maravillosos Follows Creo que Las estadísticas de hoy Dentro de lo que es Mi mierdita De canal Me están yendo Muy bien hoy 1931 Para que sea 100% Me parece Muy bajo ¿No? Atacante Implacable Has estado 1938 Poco me parece Poco dañito Nah Pues sí Va a ser El 1931 Bastante malo Lo capturaré Porque tengo que Capturarlo Ya que estoy aquí Lo voy a intentar No voy a escapar Aunque no sea bueno Pero Vamos a por otro Giratina ¿Quién se apunta Por otro Giratina? ¿Quién se apunta? Ir diciéndome Vuestros nombres Mira Ya se capturó Bueno Pensé que iba a salir peor No lo voy a tirar Todavía Tengo que ver Como tengo el resto Un Cibas ¿Será Saini? No es Saini Oh mamá Vamos El primer Invitación Que me voy a enviar Va a ser a Kirito No sé si me ha Troleado Huguito No voy a hacer Otro Mewtwo Amigo A ver Vamos a Las últimas Cinco personas Oscar Seven Davina Y Iron Crow Que son los que me hablaron Un Mewtwo 15 segundos No hay otro No hay otro Pues vamos a por Red y Rigas Alguien se apunta Red y Rigas ¿Cuántos segundos Queda este Red y Rigas? Igual no hay No hay Saldrán ahora más Pero O tampoco lo hago Ninguno tiene A Zelf Me sale por aquí Oye Ninguno tiene A Zelf Ahora Vamos a curar Los Pokémon Mientras tanto No hay mucho Que curar Pero No Jo En principio Voy primero Por Red y Rigas Voy primero Por Red y Rigas Primero Giratina Y después Red y Rigas Y si Consigo Decentes Iría por Sí Un Joder Está bien Y después El otro Que me puede Interesar Es Groudon Pero no voy A estar Hasta la siguiente Hora Landorus Landorus No Aparte No hay ninguno Landorus Además También es En la otra Hora Pero Pero Landorus Es que me Queda Hora y Media No voy A estar Aquí Hora y Media No voy A hacer Pokecris No voy A hacer Cresselia Tío Tío Ninguno Tiene Las instantáneas Instantáneas Que es de mi Pokémon O de O de cualquiera Instantáneas es de mi Pokémon ¿No? A ver Vamos a apuntar Esto para acá Venga Venga Sal Maldito Nada me sale Lo de las instantáneas Es cualquier Pokémon Vale Mierda La he liado A ver Cógete Ahí está Vamos a actualizar Pero tiene que ser En abierto ¿No? Ahí estoy No me sale Cumplida Consigue dos Instantáneas Vale Ahí 31 Chicos Faltan Seis Minutitos Tío Está cargándose ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos pases me quedan? Creo que ahora Tengo que comprar No me Todavía no tengo que comprar 24 caramelos raros Después de Articuno Subo aquí Ogre O intento Conseguir Pokédex Pero que no tengo Tampoco Mutus Cerca Hugo A ver Vamos a filtrar Perfectos ¿Cuáles subo de perfectos? Tío ¿Cuáles me recomendáis De los que tengo perfectos Que suba? Ninguno ¿Verdad? Porque ya Raidon Tengo otro subido Este me salió después No Si te invito Yo no puedo Tú no puedes invitar Esa es la movida Que si os invito Vosotros no podéis invitar ¿Alguno tiene a Zelf? Para incursión Tío Solo busco a Zelf Solo me falta Zelf Solo necesito Este Este de aquí Necesito Iron Crow Claro Pero yo no os puedo invitar Si la acepto Yo no puedo invitaros La verdad es que me debería Guardar algún pase Por si tengo La suerte de mi vida Y me invitan a alguna Zelf Y me entero En vuestras zonas Lo hay Salen en estas horas No quiero incursión Creo que me saltó por ahí Una incursión De un Tal Lo pongo más pequeño ¿Lo veis bien? Y lo pongo aquí O aquí Vamos a mover esto Por acá Creo que las horas Se respetan Para toda la zona Si yo aceptase Esta invitación Yo nos podría invitar Dentro ¿Vale chicos? Giratina A ver El primero Que va a ser Es Maverick Y Y Kirito Giratina Vamos a por Giratina Otro Ir poniendo nombres Si me pongo por aquí Me veis un poquito Hola Hola Que la lío Que la lío Que la lío Que la lío A ver que poco me ha salido Un chest pin Muchas gracias Héctor Por esas 10 estrellitas Eres un crack Vamos a quitar esto Vamos a capturarlo Vamos a capturarlo Jamix Ahora te acepto Oh se me va Se me va Porque sabe que tengo que A ver Voy a por Giratina Jaime y Carmen Ojito eh Parejita feliz Para jugar Al Pokémon GO Este no me No me interesa Porque lo tengo En la otra forma Vale Un Tornadus No me interesa Porque lo tengo En la otra forma Vale Me da un poquito De igual la forma Prefiero gastar Los pases En los otros Pokémon Regi Regirigas Muchas gracias Marco Daniel Chávez A ver Chicos Falta un minutito Para los primeros Giratinas A ver A ver si sale alguno En los siguientes Que se abren Este abre ahora Hay 32 Debería abrirse Oh salió En Virithion Porque es este de aquí Ya os lo digo Tío Pues hacemos Un Regirigas Que os parece Esperamos a estos dos De 32 y 33 Que os parece El código Lo tienes aquí arriba Aquí está A ver Giratina Héctor Esquirito Hay dos personas Ya eh Vamos a ser gente Eh Kirito Enviamos Edmaverick Edmaverick O sea Tal Eh Dragon ¿Quién más? J.R.Keney Y Dragon Te acabo de enviar ¿No? Dragon No puedo Porque ya te lo he enviado Pero A ver Hugo Decídete ¿Tú quieres Sí o no? Sería Nibble y la visita vale pues ahora te lo acepto un amigo asiático espero que me entiendas amigo asiático ah, no eres asiático quiero una self quiero una self quiero este de aquí quiero este de aquí quiero este quiero este de aquí abajo quiero este gracias por el follow y por el like tienes arriba mi numerito para agregarme compañero mi Articuno 3050 de potencia es que Articuno me gusta mucho creo que fue el primer legendario que capture somos 10 no me voy a molestar en unos pokemon a ver si me sale bueno a ver si me sale bueno chiquets y vamos a por un tu tienes los 3 los que 3 max ah vale de la self a mi me falta self tengo a Uxie y a Mesprit pero me falta ese me gustaría me gustaría tío porque claro ahora encima muchas gracias Fernando compañero y más gracias por ese follow follow guazo nos lo bajamos rápido solo me quedan 3 incursiones más chicos después de este si me sale bueno si me sale decente un 90 y tantos a ver me están diciendo que haga otro Mewtwo puedo hacer otro Mewtwo o Rayyrigas que os interesa más a vosotros ojo puedo hacer a ver aquí por votación popular chicos lo que más me escribáis ahora necesito que me escribáis Mewtwo o Rayyrigas me ayudas a conseguir Rayyrigas gracias Johnny oi Johnny Johanny JohanYouTube65 Mewtwo Dialga no sale ahora Dialga no sale mierda porque se me va no me empieces a fallar no me empieces a fallar que el cablecito este es nuevo Mewtwo 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 Tío ¿Por qué no me funcionas ahora? Prodigio del estilo si es que que bien visto eh vamos al resumen 1900 900 no otro caca tío hola Fran otro caca eh me salió otro caca te salió bueno dragon porque pones un si no sé ah shiny que suerte tío no había leído el mensaje de arriba que suerte shiny yo prefiero el original que el shiny tengo que decirlo prefiero el original que el shiny de este no todos los shiny son bonitos tío a mí este en sí el pokémon no me gusta el diseño de este pokémon no me gusta en ninguna de las dos formas y prefiero el original los colores del original al shiny al giratina 2100 pero que que yubes yo lo que quiero es buenos yubes uy 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 no sé cómo los tengo a ver a que me invitan a que me invitaron a que me invitaron frank lemma muchísimas gracias por el follow 96 y shiny eh vete a cagar hacemos otro giratina alguien se apunta a otro giratina no hay giratinas en mi zona gracias dero dero of you venga hacemos otro mewtwo ya me salió bueno vamos a poner el mewtwo shiny venga vamos a hacer otro mewtwo lo que me estoy gastando hoy ay mierda por qué me salgo por qué me salgo este van aquí abajo esta como haces para unirte me envías la invitación de esto de con el codiguito que tienes aquí arriba y ahora te te invito a ver que rabia no hay ningún otro girato 6 nos lo hacemos ¿no? ricardo ricardo tienes mi código arriba me envías la invitación 7 7 muchas gracias fabriks 7 davina 71 erf pero por qué de tanto 7 ahora voy a enviar a los 7 y me queda uno y a kirito eres kirito ¿no? Héctor va me la juego muchas gracias fabriks compañero oye millones de gracias chicos millones 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 de gracias te llama romeo dos santos vale ahora te lo acepto es que se lo puedo cinco personas tío solo puedo cinco personas vale super llamitas otra vez no he invitado yo a ningún super llamitas verdad pero es que ya ya hay varias incursiones en las que me ha parecido super llamitas cinco necesito que acepte uno más ¿no? cinco es muy justo ¿no? seis seis yo creo que bien ¿no? para Mewtwo que no tiene mucha vida yo creo que bien no se está yendo la gente yo creo que bien seis si algunos de madrid y tienen las mismas poke paradas que se meta directamente que no sé si es lo que está haciendo super llamitas la verdad la verdad la verdad es que sería lo ideal vale que os mecíaseis directamente ahí estamos yo creo que nos lo bajamos bien sin muchos inconvenientes sin muchos inconvenientes franlema yo te yo te acepto dos horas y media llevo con esto de hecho no sé qué hacer chicos porque también tengo que comer es que no he desayunado no he comido tampoco muchas gracias jmix yo solo tengo un poke con 1800 creo que puedo ganar los otros dos son de 1400 ¿cómo? tan bajo complicado busco gente para pelear con un mega gengar porque no quiero hacerlo solo yo perdí una vez hombre es que solo no te haces un mega gengar ni un rayquaza ni ni un nada de de 5 estrellas te acepto que parte de Madrid por la zona de la plaza de toros la plaza de toros de las ventas no ya sabes vamos a especificar que aquí la veo aquí la veo a lo lejos a lo lejitos veo a la plaza de toros de las ventas solo nika eh rafael muchísimas gracias compañero gracias por ese maravilloso estimulike para hacer taxis y bueno quería intentarlo solo solo no te haces ninguna ride solito no te haces ninguna ride de 5 estrellas ya te lo digo de mega o de 5 estrellas no te la haces larry muchísimas gracias compañero ya te mandé bro oye que si voy a regalar yo pases soy de México que no 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 yo no regalo nada porque a mi esto no me da de comer si me diese de comer regalaría pero como no me da eh y por qué se me va esto por qué por qué conéctate otra vez conéctate otra vez a ver estamos terminando ahí parece que quiso ir no me empieces a fallar no me empieces a fallar eh amigo cablecito no me empieces a fallar porque eres estás nuevo a ver yo lo de tenían que regalar más pases para este tipo de cosas para este tipo de días solo dos solo he combatido con dos de los amigos no tiene que haber más ah serán de los que he subido de de nivel Mewtwo y no shiny ¿cuál era el bueno? ¿cuál era el Mewtwo bueno? ya sé que va descompasado el vídeo y el audio actualizo la capturadora se actualiza la capturadora y ya está eres nivel 20 ya pero ¿qué ha pasado ahí? se sigue teniendo lo mismo joder me ha echado otra vez jejejeje bueno al menos veis mi familia ahí un poquito es malo es malo el tuyo porque el bueno es de 2387 vaya a ver cuán malo sí me sale bastante malo de hecho lo voy a transferir directamente no hay otro giratina no ni antic no da ni antic no creo que de nada más ah bueno si completas estas tal de la tarea especial creo que sí que te regalan uno creo que sí que regalan uno mira esto no lo tengo ni hecho yo soy de argentina muchas gracias hostita a ver ¿qué hacemos en este momento? el bueno sale del equipo rocker no sé qué Pokémon hacer Regirrigas ¿quién me acompaña? si hago Regirrigas alguien me acompaña vamos a hacer el último Mewtwo vamos a hacer un último Mewtwo a ver nombres para Mewtwo nombrecitos nombrecitos vale espera primero decírmelo no tengo más que aceptar hostita tío no me empieces a fallar voy a intentar no mover mucho esto porque me está rayando hasta luego Max a ver último Mewtwo del día hostita hostita no hostia tortilla no hostita también estoy perdiendo mucho tiempo salir quedan tres minutos no 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 pongamos nerviosos ¿eh? hijo de macho ¿quién? no 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 Jaime y Carmen, The King, Jd, y ya está. ¿Veis? Nos lo hacemos, yo creo. Jd, que sí, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, llevo en directo 2 horas 43. Millones de gracias por estar conmigo, chicos, estas 2 horas 43. Gracias por los maravillosos follows. Millones y millones y millones de gracias, chicos, porque no sabéis cuánto os agradezco esto. Chicos. Hemos llegado a 2100 personas hoy. De seguidores. No me lo creo. ¿He llegado a los 2100? No, a 2052. Ya decía yo. El móvil redondea a 2,1 porque tal, pero no. Digo, hubo bastantes follows, pero no tantos. Somos 5. ¿Salimos o lo intentamos? Lo vamos a hacer. Dime el que dais, porque somos 2. Dime que no. 5, vale. 5 sí que nos lo hacemos. Nos va a tocar reponer, pero yo creo que sí que nos lo hacemos. No sé quién me ha fallado, porque me estabais todos pidiendo. No sé quién me ha fallado, ¿eh? Voy a pasar nota. Un Rayquaza Shiny por ahí. Yo ya lo tengo, Shiny. Yo ya lo tengo. Bueno, pues nos llevamos un buen Mewtwo. Un buen Rayquaza Shiny en este día de hoy, ¿eh? Yo creo que podemos dar como positivo el día de hoy en esto. Me falta una Cell. Creo que esta es la última incursión que voy a hacer, ¿vale? Chicos. No voy a ir a... Yo no voy a por Regi... Regi Rigas. Voy a ir cortando. Después de esto, yo creo. Porque quiero una Cell. Quiero una Cell, chicos. Pero no ha podido ser. No sé a qué hora sale a Cell. ¿Y en qué zona? Bueno, en la zona sí. En la zona de Asia me ponía. A ver, yo creo que vamos un poco apretaditos, ¿eh? Igual hemos tirado este pase haciendo 5. La verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Me encantaría una Cell, tío. Ninguno tenéis... Estáis en la zona de la Cell. Es el último que me falta, de los que salen hoy. Luego me falta Darkrai, que no lo he logrado capturar nunca. Nunca he logrado capturar a Darkrai, que es el que más rabia me da. Porque tranquilamente he superado las incursiones de Darkrai 5 o 6 veces o más. Y no he sido capaz ni una de capturarlo, tío. Es el único que me falla. Darkrai. Que nunca, nunca, nunca he sido capaz de capturar a Darkrai. Me da mucha rabia, la verdad. Yo creo que nos da tiempo, pero un poco apretaditos, ¿eh? 150 segundos que nos quedan. Creo que no cure mis mejores Pokémon. Bueno, he dicho que ya voy a terminar el directillo. Y la gente se va. Cosas que pasan. ¡Ay! Vamos, 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 vamos. J D J S J D H S J D J D J D Vaya numercito que se puso aquí el amigo Croissant Croissant, that's my name Vamo, 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 que podemos, vamo, que podemos Muchísimas gracias, Jesús, por ese like Like it I love it I like you, love it A ver, a ver, a ver, a ver Nos lo tenemos que bajar, 50 segundos Le queda muy poca vida, nos lo tenemos que bajar Entre 5, ¿qué pasa, Jesús? Hoy capturando poquemitos ¿Pero qué hago con un No Manite? Con un No Master Tengo muchos pokémon que curar, me parece a mí Me parece a mí que tengo muchos Gracias por compartir el directo Golpe definitivo El viajante Y no me sales ahí, ni tío Al menos salme bueno No, el bueno Era en 87, ¿no? Me lo puso antes aquí el amigo 2387 Va a ser un poquito mejor que los últimos Pero... Pero no es bueno del todo Bueno, tengo unos 96 Vale Shiny Joder, qué suerte, macho A mí no me tocó Shiny Enhorabuena, tío Congratulations Ni bueno ni 100% me tocó Un Giratina, por favor No me estaban saltando Giratinas Santos Santos, Guillermo No me estaban saltando Giratinas Oh Danilo Muchísimas gracias, chicos Oye, ¿qué soléis consumir vosotros de... De directos? En serio ¿Qué juegos soléis consumir? ¿Solo Pokémon Go? ¿O qué? Ninguno me ha respondido, tío Antes os... Os lo había preguntado Cuando erais más persons Pero no Quedan solo 5, ¿eh? No, caca Muchas gracias, Danilo Por ese like it Yo consumo un poco En especial Will Rift Clash Royale Yo sí que de vez en cuando Sí que lo juego Pero Will Rift Más que nada Porque no sé Uy No sé MOBAs Pero Sí que voy a tratar de subir Pokémon Unite Saludos desde Perú Saludos desde España Compañero Muchísimas gracias Por ese maravilloso like Ese maravilloso follow La última Pokébola Uf La iba a lanzar en ese momento Un bien Nada Pokémon Go Y Clash of Clans Yo Clash of Clans Ya hace mucho que no tal Bueno Me queda Alguno 36 Queda uno Pero no lo voy a consumir Vamos a bajar la mochila De aquí de cosas Que tengo mucho Pokémon Por curar No sé a quién darle Tanto caramelo raro Ahora A quién le doy Tanto caramelo raro Tío Nada No pasa nada No era bueno Y se acabó Ahora empieza la siguiente Mira Hay un Mewtwo todavía Pero no lo voy a hacer Si alguno Tiene a Zelf Por favor Por favor Chicos Este Pokémoncito Este de aquí Por favor Si alguno Le sale Y me ve conectado Yo me he portado bien Con vosotros Por favor Por favor Os lo pido Enviarme Enviarme invitación Chicos Enviarme invitación Ahora Me gustaría Quizá un Groudon Pero no lo voy a hacer Ahora me salen Los de Groudon Groudon Sería el único Que me interesa De ahí Porque ni Abeltal Ni Resigam Ni Landorus Groudon A Drip Muchísimas gracias Salió aquí Groudon Pero nada Yo lo voy a ir dejando Por aquí Al final Son tres horitas Lo que Lo que llevo Más o menos En directo Casi tres horas 2.53 Ya me empieza A doler un poquito La gargantilla Y nada Encantado de teneros Por aquí Gracias a los nuevos Y maravillosos Followazos Que me habéis dado Se agradece En el alma Y Y nada chicos Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez más Os lo agradezco En el alma Espero veros En el siguiente directo Hasta luego